Este es el recetario, Dr. Guerrero Heredia, y este, su servidor, el Dr. Amaury García, neurocirujano endovascular. Darles las gracias y la bienvenida a todos ustedes que nos complacen, que nos distinguen, que nos dan todo el apoyo día tras día a través de las diferentes plataformas 98.5 Rumba FM 101.1 Premium en El Cibao, Santiago, Moca, Mao Valverde. Los pueblos de El Cibao conectan con nosotros, con este recetario, Dr. Guerrero Heredia, a través de todas las plataformas, y estamos en la página web, que es www.rumba985.com, rumba985.com. Estamos en Instagram en vivo. Tenemos ahí una cantidad de personas que ya nos están dando los acostumbrados saludos. Gracias por estar entre nosotros. Estamos también en Facebook. Estamos en Twitter, como dirían los españoles. Los españoles dicen las palabras tal y como suenan en el idioma, en nuestro idioma de Cervantes. Estamos en Facebook a arroba rumba 985 FM, arroba rumba, rayita abajo, 985 FM, y saludar a Caira Espaillat, a Eduard Castillo. Buenos días, doctor. Una pregunta. Desde hace días. Adelante, Eduard Castillo. Estarling se une, Estarling Mateo. Gracias a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Y estamos, Marianela también nos envía, se une a la transmisión a través de la plataforma de Instagram y es Recetario RD, Recetario RD Heredia. Y, naturalmente, darle, pues, a todos los amigos la oportunidad a través de nuestros teléfonos, nuestros teléfonos, teléfonos local 8096829850 y línea internacional 1833380-0062. La sociedad dominicana, la sociedad del Colegio Médico Dominicano, la parte médica de la sociedad dominicana, el día de hoy está de luto, puesto que uno de los hombres que trilló por la andadura de la lucha gremial del aporte científico. El maestro Erasme ha partido de este mundo y vemos las condolencias que se hacen a todo lo largo y todo lo ancho de las redes sociales, pues, dando a sus familiares, dando a los diferentes colegas, Erasmo Vázquez fue pasado presidente de la, en ese momento no éramos colegio, era Asociación Médica Dominicana y, pues, lamentablemente pierde la batalla, el COVID ha cobrado la vida de más más de tres millones de personas en todo el planeta. Y en el día de ayer, ya en la tarde-noche, pues, recibíamos la noticia del fallecimiento del maestro, expresidente de la Asociación Médica Hombre de Bien, fue ex ministro de Salud Pública, el doctor Erasmo Vázquez. Y nuestras condolencias para sus familiares, nuestras condolencias para sus relacionados, sus amigos. Y tú recordarás, José Ramírez, las luchas y la decencia que distinguió al doctor Erasmo Vázquez y nuestras condolencias muy sinceras para todos los que conocieron, compartieron y tuvieron relaciones de cerca con el doctor Erasmo Vázquez. Paz a sus restos. Buen día, Mauri. Buen día, resto de amigos de la receta de Guerrero Heredia y a todo el pueblo dominicano. Recetario. 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 La vamos a dejar en recetario. Recetario. La vamos a dejar en recetario. No sé por qué digo que el doctor Guerrero Heredia. La vamos a dejar en recetario. Tú estás en contra de Héctor. No, no, yo estoy a favor del recetario. Mira, si yo me uno a tus palabras de condolencia familiares del doctor Erasmo Vázquez, ex presidente del Colegio Médico Dominicano. Cuando era asociación médica. Un gremialista a carta cabal. Y nos unimos a la condolencia. ¿Y fue ministro también de salud? Sí, fue el primer ministro del PLD en su primer gobierno. Era miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo. Ah, ok. Él había pasado a la fuerza del pueblo. Y una gran pena. Él fue un abanderado del uso de la ivermectina, por ejemplo. Y vimos, estuvimos muy pendientes de su enfermedad y estuvo en muy malas condiciones. Y lamentablemente, pues, se nos fue al infinito. Bueno, quizás la enseñanza para que todo el mundo tenga pendiente que todavía, aunque con la vacunación se ve una luz al final del túnel, es bueno que sepan que todavía la pandemia, así mismo, o sea, que eso significa que esta infección está en el mundo entero, que todavía no hemos salido de este tema, que aunque a nosotros como país nos ha ido un poco mejor que en muchos países, por factores que quizás ahora no vamos a discutir, pero que hay que seguirse cuidando. Bueno, la... El uso del tapabocas, de las mascarillas y el distanciamiento, hay que seguir insistiendo con eso. Mira, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la señora Carisa Etián, en todos los países de la región, de la región de las Américas, a emplear una estrategia integral, así como tú dices, José, tal como tú señalas, tal cual tú señalas, nosotros tenemos que entender que la inmunización a través de la vacunación no será posible en lo inmediato, de forma masiva para nuestros pueblos. Es una pena, es una pena, pero lo... Mira, la cantidad de... ¿Cuál es la población, Olga, de América Latina? Búscame la cantidad de América Latina. México, por ejemplo, tiene... México tiene 120 millones. Brasil tiene 200 millones. 629 millones de latinoamericanos. La Organización Panamericana de la Salud ha aportado 3, ha conseguido 3, casi, no llega a 3 millones de dosis a través del programa de COVAX. Ayer, países tales como Sudáfrica e India daban una petición para que se libere la patente para poder producir las vacunas a gran escala. Cada país que tenga las capacidades... Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leónel Fernández, decía en Atomayor en el día de ayer que el Estado Dominicano debe adherirse a los países que están solicitando, gigantes como India y gigantes como Sudáfrica, están pidiendo, ya que el problema... ¿Por qué razón nosotros no hemos podido...? Es que yo entiendo... Escúchame, José, ¿por qué razón nosotros no hemos podido vacunar más? Porque no nos han cumplido. No nos han cumplido. No, no es que no nos venden. Nosotros pagamos por adelantado. El presidente Abinader anunció que pagó 20 millones de dosis y no nos han entregado, no nos han cumplido. Ni van a entregar por ahora. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que la salida que se está buscando es que la cantidad de dosis que hay que producir para el mundo serían más o menos unas 16.000 dosis para vacunar a un planeta de unas 14.000... Millones. Sí, 16.000 millones. Exacto. Porque somos 7.000. Exacto. Entonces, tú estás hablando del doble, más o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que es una salida que debemos, pues, ponernos al unísono porque no hay una salida independiente. Y esto decía... Que seguirse cuidando. Seguirse cuidando. Dice esta señora, que es la directora de la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud. Dice, el problema es que en América Latina se han relajado las medidas. La gente sigue, el confinamiento ha sido muy largo, y la gente entonces acude. Bueno, hay un anuncio de un artista muy famoso para el Teatro Nacional el próximo mes. Eso es inconsecuente con la vida que vive el mundo. Entonces, definitivamente, estamos viendo, en el día de ayer, habíamos nueve muertos. ¿Qué significa esto? Que los casos están aumentando. Los casos están aumentando. Brasil es un peligro para el continente. Así se ha declarado. Brasil, con la cantidad de casos que tiene, constituye un peligro. Porque puede exportar casos. Son 200 millones. Y sepan nuevas. Y sepan nuevas. Eso es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Es una de las razones del rebrote en todo el mundo. Son dos, tres cepas nuevas que hay. O sea, que eso ha complicado también el tema. Pero no, nada. Insistir siempre en todos los programas, mientras tanto, con el tema del distanciamiento y el uso de mascarilla. Eso beneficia mucho. Hay cuatro medidas. Hay cuatro recomendaciones que dan los CDC. Habla de, en primer lugar, usar la mascarilla en todo momento que usted esté con otra persona. Si usted está solo en su casa, pues usted no tiene que usar mascarilla. Evidentemente, va en su vehículo, usted está con su familia, con los que usted vive, pues ni modo. Ahora, uso de mascarilla número uno, distanciamiento, más de dos metros entre personas. Tercero, usted debe lavarse las manos de forma frecuente. Eso es una medida de higiene o dietética muy saludable. Y la cuarta, que es la que más dificultad está dando en los países. Evitar las aglomeraciones, evitar las multitudes. Son cuatro medidas y esas cuatro medidas son complementarias a una de la otra porque la vacunación. Ayer, el Ministerio de Salud Pública recibía 500 mil dosis. Los chinos son los que nos han estado metiendo la mano en medio de la mano. Porque no sé si viste un trabajo de investigación de los chilenos en relación a la vacuna china. ¿Nada? No, no, no. Pero interesantísimo el hecho porque se habló mucha basofia en las semanas anteriores sobre la efectividad de la vacuna y eso. Y yo decía aquí en el programa que todas las vacunas son efectivas. Todas. En una mayor o menor proporción. Pero al final de cuentas, ese trabajo interesantísimo de Chile, que es un país muy organizado en el área de la salud. El 50% de su población la tiene vacunada, igual que Israel. Pero ellos ya demostraron que los pacientes vacunados van menos a cuidado intensivo. Mueren menos y definitivamente se infectan menos. Así es. Ah, que no es un 100%. No hay ninguna vacuna en el mundo que sea 100% segura. Pfizer da 98%. Te deja un 2%. Moderna te da un 95%. 35% te da un 5% te deja de posibilidad. Ahora bien, en la medida en que la... Tratar de seguir vacunando y cuidarse. Sí, pero la capacidad de producir vacunas para una población de 7 mil millones de habitantes es difícil y probablemente estaremos vacunando. Bueno, ahí tenemos la soberana cubana, ya en una fase 3. Hay dos, creo que hay dos en Cuba. En una fase 3 ya. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se está pidiendo? Bueno, que se libere la patente. ¿Por qué? Porque como los gobiernos, y eso lo decía Leonel ayer. Eso yo te iba a comentar. Los gobiernos han aportado. Mira, vamos a llamar a alguien que sea un experto en ese sentido. En patente. Tengo entendido, tengo entendido que en ese tipo de vacuna, sobre todo con el tema de la pandemia, no existe patente. Creo que no existe patente porque lo que existe es un virus y tener el ADN de ese virus ya te patentiza fabricar un anticuerpo. O sea, que el virus no es propiedad de nadie. Quizás la metodología de la vacuna pudiera ser, pero me parece, me parece que el tema no es tanto de patente, sino el tema de capacidad de producir la cantidad. Que es la petición que se está haciendo, que hace responsablemente India, que hace responsablemente Sudáfrica y que nosotros como país interesado en vacunar nuestra población, el resto de los países del mundo estarán en las mismas. Debemos unir nuestras voces, es la petición que se está haciendo. Lo hace el presidente, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Ayer lo decía en Ato Mayor, que el gobierno dominicano debe aprovechar, por ejemplo, ese foro en Andorra para unirse a ese coro de presidentes, de jefes de Estado, para que el mundo, pues, fabrique sus vacunas. El que tiene la capacidad tecnológica para fabricar vacunas, que fabrique sus vacunas, porque es la única manera de nosotros poder, mira, por ejemplo, el caso de Johnson & Johnson, José Ramírez. Que no servía, que sí servía. Oye, Johnson & Johnson ha puesto 38 millones de vacunas, mentira, 8 millones de vacunas. De esos 8 millones de vacunas, tú tienes 6 casos con problemas de coagulación. Entonces, ¿cómo es posible que tú desestimes por alguna lucha de intereses? Lo que ha sucedido en el mundo, lucha de intereses. Es un problema de dinero. Mira, el tema de los coágulos de AstraZeneca. ¿Cuántos casos de coágulos al día en el mundo entero se producen por el uso de anticonceptivos? Los anticonceptivos orales, por ejemplo. Pregúntame. Deben ser decenas, decenas, pero hay 20 casos. Ah, bueno, ¿verdad? Aprovechá que tú eres especialista en endovascular. Yo he tenido muchos casos con mujeres que han hecho trombosis. Claro. Trombosis de seno longitudinal superior por uso de anticonceptivos. ¿Y por eso no se van a usar los anticonceptivos? No, ahí es que se usa. Ah, entonces, lo que estamos hablando hace tiempo, que hay casos. O sea, hay las fórmulas para tú determinar cuando un medicamento es riesgo-beneficio al que lo está usando. Ocho millones de dosis de Johnson & Johnson frente a seis casos y hay uno que fue un caso fatal. Pero tú estás hablando de un caso, ¿verdad? Fatal frente a cuántos casos fatales que pudo haberse dado con gente. Además, el problema es para las mujeres. La hiperinformación. O sea, tú tienes que... Si el problema es en las mujeres, esos casos, todas son mujeres, entonces sigue vacunando a los hombres. Sigue usando ese recurso. Además, nosotros estamos aquí y eso es para el encargado de negocio de... ¿Cómo se llama? De la Embajada Norteamericana. Nosotros estamos aquí. Y donennos esas vacunas. Que lleguen esas vacunas acá, que se las vamos a poner a todo el ser vivo que esté sensibilizado para vacunarse. Entonces, mira, hay unas informaciones. Saludar a todos los amigos de... Que están en... De forma interactiva, que están en Instagram, recetario rdheredia. Tenemos una gran cantidad de amigos que siempre nos dispensan su atención, que siempre están sintonizados y que están de manera interactiva. Una cantidad inmensa. María... La doctora María Ero Original, William Diloné, Marisol Paniagua. Hay una cantidad... Y gente que nos envía corazoncitos. Yo no sé cómo se hace eso, Olga. Tiene que enseñarme a ver cómo que se envían corazoncitos. Gracias a todos por su sintonía. Gracias. Hay una información interesante que yo creo, antes del tema de hoy, hoy los jueves hablan, ¿verdad? Los duros, hablan los hombres de quirófano, hablan los anestesiólogos, hablan los cirujanos, hablan todo el que tiene que ver con el área quirúrgica. Pero mira, hay una cantidad de información que se produce día a día. Y a mí me gustaría, de verdad que me gustaría, Olga, que llamáramos al doctor Heredia. Porque esta información respecto del aumento de las adicciones, las adicciones durante la pandemia, si no podemos conseguir al doctor Heredia, pues sabemos que él no ha podido... Vamos a llamar al doctor Rafael Johnson, que es experto en adicciones. Doctor Rafael Johnson, experto en adicciones. Nos gustaría saber por qué... Y parte del elenco. No, parte de nosotros. Johnson... Del recetario. Así es. Nosotros necesitamos ver el impacto que tiene esta situación porque tú sabes que hay un departamento en el Ministerio de Salud Pública que se llama... Mira, aquí tengo al doctor Johnson, Olga, dame el favor, llámalo para que él nos comente con relación a esta preocupación que tiene el Departamento de Salud Mental del Ministerio. Le está en línea ahí. Y dile que lo vamos a llamar porque la verdad es que el doctor Uribe, que es quien lleva ese departamento, el doctor Alejandro Uribe, que es un coloso de la psiquiatría, ha expresado una preocupación muy válida. Cómo hemos aumentado el tema de las adicciones durante la pandemia. Y esto es la epidemia de salud mental. Comenzando con que se ha vendido más ron durante los confinamientos que antes del confinamiento. O sea, que eso te indica a ti que algún tema había definitivamente. Sí, entonces eso es sumamente importante, sumamente importante el hecho de que la población entienda el peligro que se cierne sobre el uso de sustancia o de actividades. Porque, por ejemplo, el tema de la adicción no es solamente el tema de sustancias. También hay actividades que te hacen ser un adicto. El problema es que tú no puedes controlar su uso o su actividad. No puedes dejar de... Y esto genera un problema de índole personal, de índole familiar, de índole laboral. Y esto está trayendo la segunda pandemia más importante después de la del COVID en este momento. El problema de las adicciones. Increíble eso. Las faltas de sueño. Vamos a ver qué dicen los expertos en la conducta. Irnos a una pausa. Estamos para una pausa, ¿no? Entonces, vámonos a una pausa. Y cuando regresemos, nosotros vamos a ver las opiniones de estos expertos. El doctor Guerrero Heredia y el doctor Rafael Johnson. Vamos a ver cómo nos desenredan la madeja. Continuamos. Continuamos en este recetario. Hoy, jueves 22 de abril. Hoy hablan los cirujanos. Hablan los cirujanos. En el recetario. El día de los montos. A Mauri García, neurocirujano, endovascular, José Ramírez, cirugía oncológica. Héctor. Y Guillermo Santana, vía Zoom. Y Guillermo Santana, el doctor Santana. Está en Zoom. Excusame, Guillermo, que no tenía puestos los audífonos. Usted es una estrella. Usted es una estrella. Mira, Héctor. Mira. ¿Qué es lo que hay hoy? Mira. Hablan los cirujanos. El mejor programa de la semana completa, Héctor. ¿O no lo sabías? Mira, Héctor, hay una información de mucha sensibilidad. Tú tienes los ratings. Tú tienes los ratings. De mucha sensibilidad. Y es la preocupación que ha expresado el doctor Alejandro Uribe, quien es el director de salud mental de nuestro Ministerio de Salud Pública, con relación al tema de las adicciones. Sí. Entonces, Reyes Noel y Sócrates Castillo estuvieron, pues, acompañándolo en una mesa cuadrada, pero no era redonda, era una mesa cuadrada, y consideraron que es importantísimo en esta etapa, pues, el impacto que está teniendo el uso de sustancia, el estilo de vida malsana en los pacientes que padecen adicciones. Entonces, a mí me interesa, de sobremanera, vi el artículo que reseña Salud Pública y me parece sin desperdicio y quiero tus puntualizaciones respecto de eso. Bueno, tú muy bien sabes que, aunque las expresiones tanto de Reyes Noel como el doctor Sócrates Castillo son expresiones basadas en lo que sería la observación empírica y la experiencia que ellos tienen, tanto en el Hospital Central como en la clínica de Reyes Noel, el doctor Reyes Noel, pues, usted sabe muy bien que nosotros comprobamos eso de manera científica cuando en nuestro estudio COVID sobre la pandemia y salud mental demostramos que el consumo de marihuana había aumentado en la población y que el consumo de otras sustancias, ya sean cocaína, éxtasis y esas cosas, también, también habían aumentado. Por lo tanto, lo que están diciendo nuestros colegas es así. Aparentemente ha habido un aumento de los consumos. ¿Por qué? Y era lo que yo le explicaba al pueblo que a veces no lo entiende porque el pueblo reacciona, es de primer impacto. ¿Por qué bajó el alcohol? Bueno, porque como estaban cerrados colmadones, no se estaba bebiendo todos los días, no se estaba bebiendo todos los días. En los colmadones, por más que usted bebe en la casa, usted no bebe en la casa igual que cuando sale hacia los colmadones y hacia los bares. Entonces, en general, el consumo de alcohol bajó un poco y el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas aumentó. O sea que estoy de acuerdo completamente con lo que se expresó en esa mesa redonda con el doctor Alejandro Uribe. Yo espero, yo espero que en esa mesa el doctor Alejandro Uribe haya hecho esta mesa para entonces pedir tanto a Salud Pública como a Servicio Nacional de Salud, donde está el amigo de ustedes, para que verdaderamente en este país, por primera vez en la historia, se haga un centro de desintoxicación de sustancias que se ha manejado por el Estado, porque hasta el día de hoy no lo hay. Mira, Héctor, aquí hemos visto y hemos debatido en muchas ocasiones ese estudio que creo que tiene dos ediciones, tú me corregirás. Hay una edición previa a la pandemia del tema del abuso de sustancias. Claro, 5.400 pacientes estudiados durante 10 años. Exacto. Y entonces, comparado con el año 2020, donde se usó el estudio COVID, donde se compararon 640 y pico de pacientes. Ahí se demostró que el consumo de marihuana había aumentado un 30% en general y que durante la pandemia disminuyó un poco el consumo de alcohol. En ese estudio, ustedes señalan, ese estudio fue realizado por ti y también estuvo como investigador. El doctor, ¿me lo recuerdas, por favor? Ledwin González. Doctor Ledwin. Relación de las adicciones y la depresión, la obesidad. ¿Qué asociación ustedes encontraron? Hay mucho de eso. Hay mucho. Mira, ese termino en otro estudio sobre bariátrica. La verdad que hoy que yo no estoy en cabina y estoy viendo la forma en cómo el pobre Isidro tiene que manejar esto de la... Yo no te escucho a ti, tú no me escuchas a mí, yo no escucho a nadie. La verdad que esto es una calamidad de esta forma, señores. Esto se tiene que resolver, lo del aire. O sea, yo no estoy escuchando a nadie, te escucho cortado. Yo me imagino el público cómo va a estar. Esto hay que resolverlo. A ti te escuchamos bien, pero... Yo no voy a seguir hablando. Yo no voy a seguir hablando así definitivamente en el aire. Bueno. Es que yo no lo estoy escuchando a ustedes. Bueno, te vamos a llamar normal. Mira, no te estoy escuchando a Mauri, no te puedo escuchando, mira. Héctor, pues yo te escucho bien a ti. Bien, perfecto. Mira, el asunto es, nosotros tenemos como tema, y esto viniendo del Ministerio de Salud Pública, del Departamento de Salud Mental, pues evidentemente es un tema muy serio y por sobre todo el asunto relacionado con los efectos que ha traído del encierro, de la privación de la libertad. La gente, a pesar de no estar preso, es una especie de prisión lo que hemos vivido. Y esto... Eso tiene que tener también efectos... Es una repercusión enorme. Los niños, por ejemplo, han engordado enormemente por su poca práctica al deporte y el conflicto entre las parejas se ha disparado. Todo esto, entonces, implica una adulteración de la dinámica normal. Y eso es lo que se ha analizado en esta mesa cuadrada que encabezó el Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Salud Mental. Bueno, señores, el día de hoy nosotros vamos a estar conversando. Doctor José Ramírez, tú me tienes... No, no, mira, el tema... Yo había hablado de esto contigo hace varios meses y tú me aconsejaste que no tocáramos ese tema por respeto a nuestra alma mater, por respeto a nuestra universidad. Yo no hablo mal de la UAS. No, yo no voy a hablar mal de la UAS. Me paro y me voy. No, no, yo sé. Pero yo creo que la primera vez que no te voy a hacer caso en no tocar ese tema es este. Pues yo creo que amerita que tú me des, que el programa me des, como siempre he tenido la oportunidad, 10 o 15 minutos de tocar este tema. ¿Cuál es el problema? Lo primero que yo voy a comenzar, todos los UASdianos, los que están ahora mismo en las áreas de dirección de la UAS, dejar bien claro que yo tengo 25 años dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Egresado inclusive, y lo voy a decir, que quizás no se vea elegante decirlo, pero yo soy egresado con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fui monitor de farmacología. ¿Fuitor de fármaco? Sí, yo fui monitor de fármaco mientras fui estudiando. Yo fui monitor de anatomía. Entonces, lo que quiero dejar dicho con eso, que nadie, nadie... Y también soy egresado con honores. Déjame decirte, nadie, nadie, ningún UASdiano es mejor ni peor que yo. O sea, nadie, la rectora por su posición está por encima de mí, pero pues nadie puede estar por encima de mí, porque yo tengo los mismos méritos que cualquier UASdiano. Soy profesor actualmente activo. O sea, que nadie puede estar por encima de mí en relación a mi calidad, de lo que le entrego a la universidad, de lo que le he entregado. Ahí están mis desempeños docentes de todos mis años. Ahí están mis alumnos. ¿OK? Por eso, con eso yo quería iniciar. Mira, es el tema del maniqueísmo este de los UASdianos con relación al INCAR. Recuérdense que yo soy actualmente director general del Instituto Nacional del Cáncer. Que es el Hospital Nacional de Cáncer de este país, que es público, que es del Servicio Nacional de Salud. Es un hospital público, señores. Eso es bueno, siempre lo decimos, porque las personas a veces se sienten un poquito confundidas y piensan que el hospital es privado. Mire. ¿Por qué? ¿Tú cobras mucho ahí? No, nada. ¿Por qué es que la gente piensa que...? ¿Por qué es grande? ¿Por qué es limpio? ¿Por qué funciona bien? ¿Quién fabricó ese? Ahí voy. ¿No te conviene? No, no, no. ¿Quién lo fabricó? Lo fabricó el gobierno... Dominicano. Dominicano. En ese momento dirigido por el presidente Leonel Fernández. ¿Gobierno equipado? Que es el origen del problema. No, no, no. Ese es el origen del problema. Ahí te voy a... Por eso te decía, por eso te decía. No puede ser el origen del problema un hospital tan bien hecho, con tan buen... Un hospital tan bien hecho, con tan buen nombre, tan pertinente. No puede ser un problema, no puede ser un problema. Eso no puede ser el problema. Te voy a explicar cuál es el origen que tenemos ahora mismo. Voy a... El origen del problema y vamos cinco minutos para que la gente entienda. Yo sé que a veces... No te preocupes. Yo sé que a veces Héctor dice, no, eso no son temas, pero yo sé, la gente le va a interesar. El problema es el siguiente. El INCAR, evidentemente, por la falta de espacios, se construyó sin parqueo. Desde todo... El hospital tiene diez años funcionando durante toda la vida. No ha tenido parqueo. Ocho años funcionando. No ha habido parqueo. Al lado, al lado del hospital INCAR, del Instituto Nacional del Cáncer, existe uno de los parqueos que le construyó el gobierno de ese momento, de Leonel Fernández, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Fue malo construir ese parqueo? Bueno, costó un millón de pesos cada isleta. No, no, yo te estoy preguntando. No, fue buenísimo, fue buenísimo, fue buenísimo. Uno de los problemas de ese parqueo es que ese parqueo, por la característica donde está ubicado, y por el tipo también de estudiante que hay en la UAS, dura el día entero vacío, y eso está comprobado. ¿Y la noche? En la tardecita ya los estudiantes, y todo el que estudia en la UAS sabe lo que estoy hablando, los estudiantes de economía, de administración, de contabilidad, siempre trabajan y tienen más carros. Y ocupan en alguna medida. El parqueo está ligeramente más ocupado a partir de las 3, 4 de la tarde. Sí, pero eso está vacío. Pero está vacío. Eso es la verdad. Está vacío. Y el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, todos estos años ha estado tratando de llegar a un acuerdo con la universidad del uso de esos parqueos. Para que la gente entienda, si usted va al INCAR a ese hospital, a ese Instituto Nacional del Cáncer, y usted cruza a la parte de atrás, usted se va a encontrar que la parte de atrás del INCAR está conectado a través de una pared. Hay una pared que lo divide. Que usted hace ahí un hoyo. Y la solicitud de acuerdo es abrir esa pared. Inclusive, actualmente, en mi gestión, yo me reuní con las altas autoridades. Señores, y el acuerdo con la universidad, oigan lo que implica, es el uso de ese parqueo estrictamente para los empleados. Ahí no se va a parquear pacientes, no se va a parquear público en general. Estrictamente bajo los empleados, bajo el uso de un carnet, en una puerta giratoria. O sea, que la seguridad de la universidad no se va a resultar afectada por ese uso de parte del hospital de ese parqueo. Entonces, bueno, ahora vengo con el tema. Porque dentro de las razones para no conocer durante todos estos años ese acuerdo, está un tema que tienen muchos guadianos que opinan que ese terreno le fue hurtado a la universidad, le fue robado a la universidad, y que la universidad fue engañada por el gobierno de ese momento, presidido por Lundin Fernández, a la universidad, por no haberle entregado ese hospital a la universidad. Entonces... Sí, pero eso es un chisme. Pero bueno, pero ese chisme a Mauri ha llevado que durante ocho años no se haya podido firmar ese acuerdo. Sigue hablando, pero tú sabes que no ese es el problema, que el problema son personeros que ahí definen lo que se va a hacer. Sí, pero... Pero el problema no es... Y entonces podemos acuerdos que viabilicen, que faciliten el funcionamiento de un hospital, estar atento a que personeros no quieran que se hagan... Acuerdos inclusive... Nosotros estamos ahora mismo, estamos tratando de firmar, y estamos en vía de eso, firmar acuerdos de índole académico con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por ejemplo, Mauri, abrir una residencia, un área de formación, el área de física, porque nosotros tenemos una mini central nuclear en nuestro hospital. Nosotros tenemos un ciclotrón que es una mini central nuclear. Y hay la oferta de abrir una formación en el área de física. Nosotros somos el área docente de Centroamérica y del Caribe, escogido por la OIA, para formación en el área de física porque tenemos una mini central nuclear ahí. Y la UAS no aprovecha eso. No, y la UAS tiene un departamento de física. Sí, pero no aprovecha. Estamos yo bloqueando de siempre. Estoy hablando de nuevo que yo tengo 25 años en la UAS. Yo puedo hablar. Lo que yo no le permito, que nadie que no sea de la UAS ni conozca la UAS, pueda hablar como yo estoy hablando ahora mismo, porque yo sí conozco la UAS y yo sí sufro la UAS. Y sufro que mi universidad esté boicoteando un acuerdo de alta, diríamos, beneficio para el país por nimiedades como sería que ese terreno es de la UAS. Señores, la UAS ni ha tenido anteriormente, ni tiene ahora mismo la capacidad para administrar un hospital. No lo tuvo porque yo... Pero eso no puede ser una discusión. Bueno, pero eso es parte de la discusión, Amaro, y por si tú no lo sabías. Señores, no lo tuvo porque cuando Jorge Blanco, la UAS consiguió el Hospital Marión, bajo muchas luchas, bajo movilizaciones, bajo... ¿Qué dice la rectora? No, no, yo te pregunto a ti ahora mismo. ¿Qué se está haciendo en el Hospital Marión actualmente? No se está... Nada. Oficinas y la mitad abandonada. Pero funciona como hospital. Entonces, la UAS tiene capacidad para lo que piensan eso, que puede administrar un hospital. No, no. La UAS tiene capacidades para gobernar el país. El problema es que es una discusión diferente. ¿Por qué? Porque ese es el Instituto Nacional del Cáncer de la República Dominicana. Eso le decía yo a alguien de la UAS. ¿Qué hacemos? Lo cerramos ahora. El Instituto Nacional del Cáncer de la República Dominicana es ese. No es otra cosa. Entonces, evidentemente, que los bienes que son construidos por el Estado Dominicano van en beneficio de los dominicanos. Mira, mira, voy a defender la gente de tu partido ahora mismo en ese sentido. Le voy a tirar una ayudita. Pero tú no tienes que anunciarte. Algunos guadianos dicen, no, porque ese terreno es de nosotros. Ajá. Y recuerden que en ese mismo proyecto del INCAR le construyeron ustedes dos parqueos, una torre administrativa, un comedor, una biblioteca. O sea, que para una cosa el gobierno es muy bueno, pero para otra les robó unos cuantos metros. No, es que es una discusión estéril y lo que no se quiere es avanzar. ¿Qué dice la rectora? Que es una mujer... La rectora, nosotros le presentamos... Tú te reuniste con ella. Sí. Y le presentamos el acuerdo académico. Y le dijimos que dentro de ese acuerdo no permitiera el uso a los médicos y empleados del parqueo. La rectora está amarrada, amarrada de manos y pies. No hay respuesta. No que está en jurídica que el de jurídica dice que no porque eso entrañaría de que el fuero universitario... Rompería el fuero. Ay, Dios mío. Cosa como... El uso de un parqueo rompería el fuero. Exactamente. Por los empleados. No es por todo... No es por el pueblo que va a entrar para aquí hacia adentro. Que no, que el administrador del parqueo... No, pero la universidad autónoma es del pueblo. Pero claro, eso es lo que yo digo. Si la universidad no hubiese existido, yo no estaría sentado aquí. Yo particularmente... Probablemente ni yo tampoco. Tú sí, porque tú eres de los riquitos de San Juan. Ahora, ahora te vengas a vender de lo que tú no eres. Tú crees que hiciste en nada. Entonces, pero hablando, hablando en serio y en serio, de verdad que nosotros tenemos la necesidad de esas situaciones superarlas porque la colaboración entre ese Instituto Nacional del Cáncer y la universidad solamente dará beneficio. Solamente dará beneficio. Entonces, entonces, entonces piden apertura, piden que la gente conozca la UAS y cuando el pueblo quiera acercarse a la UAS, no, no lo permito porque eso es un coto cerrado. Yo tengo unas relaciones muy buenas. Tú sabes que yo fui miembro de ese consejo universitario en dos ocasiones. Maury, yo fui parte, yo fui parte del equipo de la rectora actual. Espérate, yo, pero óyeme, porque hay que mediar. Yo, yo soy mediador por antonomasia. ¿No te acuerdas? Es verdad, el acuerdo. Yo soy mediador, a mí me gusta mediar. Si nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún momento, ¿por qué tenemos que pelear? Yo tengo unas relaciones muy buenas con la rectora actual, muy buenas. Yo lo que quiero, yo lo que propongo para mediar en esa situación porque creo que hay que tender puentes que beneficien a la población. Yo lo que quiero que alguien de la UAS me diga a mí, un UASdiano, profesor actual de la universidad, alguien me diga, mira, ese acuerdo no puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, que me lo digan en la cara, públicamente, que lo digan. Probablemente no existe esa razón y por eso están torpediándose. El recetario del doctor Guerrero E. Continuamos en este recetario. Este recetario va dedicado a toda la población que necesita orientación, que necesita saber de salud. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar de cáncer de tiroides. Vamos a hablar de esta enfermedad, este órgano que se llama el tiroides. O la tiroides. La tiroides también. O la anatomista. ¿Cómo es? El tiroides o la tiroides. El tiroides. El tiroides. Ah, ok. El tiroides. Tú sabes que también hay una discusión ahí que por qué dicen el COVID, algunos y otros la COVID. Ok. Las dos formas son correctas. Se puede decir el COVID. Porque el tiroides es una glándula. Es una glándula. Entonces, el tiroides, doctor José Ramírez, ¿qué es el tiroides? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Como te decía, ahora mismo es una glándula muy, muy importante. Importante porque produce una serie de hormonas y las glándulas producen hormonas. Una serie de sustancias que son muy útiles en el funcionamiento de nuestro organismo. Lo principal es que produce hormonas tiroideas, las famosas T3, T4. Y esas hormonas tiroideas son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Es un órgano, ¿verdad? Es una estructura que se puede ver, se puede tocar, pero lo importante es que ese órgano tiene la producción de una sustancia y esas sustancias permiten la función, la función de otras partes del cuerpo. Sin ellas, nosotros no podemos ser humanos adecuados con un funcionamiento. Ahora le pregunto al anatomista, ¿dónde se encuentra la glándula tiroides? Se encuentra en el cuello, se encuentra en la parte anterior del cuello. Si usted ubica la nuez de Adán, el gañote, el gañote, ¿verdad? Esa es una anatomía muy fina. Hector Guerrero, muy elaborada. Aprendiendo de Hector Guerrero. Entonces, si usted se ubica en la nuez de Adán, debajo de la nuez de Adán, más o menos, usted puede poner dos dedos por debajo y ahí va a caer sobre el tiroides. Sobre el tiroides. Entonces, es una glándula, es una glándula que todos tenemos. Por eso hay mucha gente que dicen, yo tengo tiroides, doctor. No, todo el mundo tiene tiroides. Refiriéndose al bocio. El problema es que cuando ese tiroides aumenta de tamaño, entonces, tiene un nombre que es bocio. El bocio. No bolcio, como dice todo el mundo, sino bocio. Bocio. El bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides. Entonces, eso es la enfermedad. Es una manera. ¿Y por qué se produce rápidamente? Ahí mismo, una pregunta que yo sé que tú venías por ahí. Usted era un entrevistador fino. Tú debes tener un programa de... Vamos a poner un programa de televisión porque Héctor y Domingo y Ricardo tienen uno. Sí, y Ricardo ahora se ha dedicado a producir programas. Ahora tiene varios. Vamos a decirle que nos producen programas a nosotros dos. Vamos a ver si nos la buscamos. ¿Por qué se produce el agrandamiento del tiroides? ¿Por qué crece? Esa glándula, su trabajo es producir sus hormonas como yo le decía ahorita. ¿Y qué sucede si esas hormonas en el organismo disminuyen su cantidad? ¿Qué tiene que hacer esa glándula? Entonces, tiene que aumentar. Trabajar más. Es lo mismo cuando usted hace pesa que le hace el músculo. Se agranda. Se agranda. Entonces, el agrandamiento de la glándula tiroides primariamente es producido para tratar de sintetizar más hormonas. De producir más hormonas. Exactamente. Entonces, cuando hay hipotiroidismo la tendencia es que el tiroides puede crecer. Puede crecer, pero hay veces que el hipotiroidismo significa que la glándula dejó de trabajar. Ah. O está trabajando menos. O está trabajando menos. O sea, que eso también es una causa. Hipo es un prefijo que significa poco. Sí, exacto. ¿Verdad? E hiper, mucho. Entonces, cuando hablamos de... Hay hipertiroidismo también. Entonces, existe también el hipertiroidismo. Entonces, las glándulas que produce el tiroides nos hablan de la hormona estimulante del tiroides, por ejemplo, que esa se va a encontrar TSH. La TSH. Está la T3, la T4, la tiroxina, la triodotironina. Esas hormonas, entonces, son las que permiten, por ejemplo, en el tema de la actividad muscular, de la actividad física. Si usted tiene las hormonas tiroideas bajas, usted va a estar en la mañana y el resto del día... Usted está embotado. Exacto. Usted no tiene ánimo. No tiene ánimo ni de parar. Usted no piensa adecuadamente. Los niños incluso, y los jóvenes que entran a la universidad, tienen poco desarrollo, están al helado. Y existe incluso... Usted se le cae el cabello, se está engordando sin una razón. Todo eso. Fíjese, por esa razón, nosotros los médicos en las baterías de laboratorios que pedimos, no se queda en un año normal, en sus chequeos regulares, usted le piden saber cómo están sus niveles de hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, los rojos, pero también, a través de un hemograma, pero también piden las glándulas tiroideas para ver cómo está la TSH, la T3, la T4, en fin. Entonces, el tiroides, doctor José Ramírez, se enferma, no solamente por la poca o la mucha producción de hormonas, sino que también se enferma desde el punto de vista oncológico. Exacto. Explíquenos eso. Y una de las cosas que se ha estado viendo en los últimos 10 años en el mundo entero es el aumento inusitado de cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides dentro de las razones ¿Entre qué rango? Exacto. Entre los más frecuentes. No, no, no. Sabemos que el cáncer más frecuente en todos. Mama, mama, definitivamente. En todo el mundo es mama, ¿verdad? Después próstata y después próstata. Después entonces está la próstata, el cáncer de pulmón está... Pulmón, cérvico uterino en países subdesarrollados. En nosotros, por ejemplo. Colon y recto es una realidad. Cáncer de colon es el segundo en orden de frecuencia en todos los países del mundo. Exacto. O sea, cáncer de tiroides no está entre los 5 entre los 10 entre los 5, perdón, cánceres más frecuentes. Lo que sí se ha visto en los últimos años es un aumento importante. ¿Y a qué se atribuye? Sí, la glándula tiroides es muy receptiva, muy sensible a los temas de la radiación. Sí. Por eso... A los temas medioambiental. Aquel accidente de Chernobyl y los dos cánceres más frecuentes que se produjeron en esa población afectada alrededor de esa ciudad, de esa región, fueron cánceres de la sangre, leucemia y el cáncer de tiroides. Entonces, dentro de las cosas que se están diciendo hay dos teorías sobre ese aumento de cáncer de tiroides. Primero, que por la cantidad de radioactividad en el mundo entero, yo quiero que las personas sepan que para nosotros comunicarnos por celular se necesitan una serie de antenas en toda la ciudad que tiene que estar cada cierto tiempo. Entonces, viene la pregunta de los expertos. Esa cantidad de radioactividad a que está sometido el ser humano en el mundo entero no puede ser una de las causas del aumento de cáncer de tiroides. Pudiera ser. Sería una pregunta para formular hipótesis, ¿verdad? Exactamente. Segunda causa. Actualmente, hoy, hay un sonógrafo en toda la plaza comercial. Entonces, la gente se chequea más. Como tú dijiste ahorita, ahora mismo una evaluación de tiroides es parte de un chequeo general de un paciente. De un screening normal. De un screening general. Entonces, no se estarán diagnosticando más cosas que anteriormente pasaban desapercibidas. Eso puede ser también. Eso puede ser. Muy importante. Lo que sí es verdad que en los últimos 10 años la cantidad de cáncer de tiroides se ha triplicado en el mundo entero. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, que el cerebro que yo veía con una resonancia de 0.5, 0.3, Tesla, por ejemplo, hace 10 años, esos detalles no eran posibles verlos. Hoy día, nosotros vemos una cantidad de imágenes que se reportan como gliosis y se reportan como lesiones probablemente asociadas a esclerosis múltiple. Entonces, esas imágenes nos están permitiendo ver más cosas. Pero ahí mismo yo te voy a hacer esa pregunta. En tu formación como neurocirujano, bajo la égida del maestro Marte Durán, nuestro profesor, líder y guía de la provincia Castillo, ¿cada cuánto tiempo tú veías en el Darío Contreras un GBM, un glioblastoma multiforme? Mira, los glioblastomas siempre han sido frecuentes, pero no como ahora. Pero más o menos. Como decía ahorita Héctor. Exactamente. O como ahora. Esto es una situación realmente de un gran aumento. Entonces, ¿hay más? ¿Se está diagnosticando más o hay más? Bueno, definitivamente hay más. Yo creo que hay más. Hay más. No, no es que tú crees, es que hay más. ¿Por qué? Porque en definitiva, en definitiva, esos pacientes, nosotros los operábamos, ¿verdad? Y hoy los seguimos operando, pero hoy operamos más. Hoy vemos más pacientes. Por lo tanto, hay más. Por eso, la Asociación Española de Cáncer, por ejemplo, ha recomendado que no se pongan a cargar los celulares en las mesitas de noche. Exacto. Sino que se pongan varios metros de distancia. Que no duerman nuestros hijos y nosotros mismos con los celulares ahí en la cabecera. ¿Por qué? Porque los celulares, señores, se mantienen emitiendo radioactividad constante. Así es. Y la radiación es un carcinógeno. O sea, la radioactividad ayuda a que las células puedan convertirse en malignas. Y podemos poner ejemplo ahora de cosas que emiten radioactividad. Vamos a ver. Teléfonos celulares. ¿El teléfono? Los radios. Sí. Los microondas. La televisión. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Las ondas. Las señales de televisión. Todo eso es radioactividad. Hay una actividad radioactiva permanente en la vida del humano del día de hoy. Claro. Y hay una que la tenemos todos que es el gas radón. Todas las casas. ¿Qué significa eso? La tierra produce radioactividad. Entonces, por eso se aconseja que todas las áreas cerradas, apartamentos, viviendas, cada cierto tiempo se abran las ventanas y se aireen, se le dé cierto, o sea, ventilación. Se ventile. Se ventile. Otro consejo, Mauri, que nosotros somos el programa de salud más importante de este país, que a veces me preocupan nuestros amigos que nos dan servicio en los sótanos. Ahora mismo, en los parqueos, en los apartamentos donde hay sótanos y también en los centros comerciales. Yo les digo a esos muchachos cada vez que los veo, salgan cada 10 o 15 minutos a tomar aire. Sí, 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 sí. Claro, claro. Porque el gas radón, eso lo produce la tierra completa y eso es radiación. Eso es radioactividad y la radioactividad puede conllevar a que una célula que tiene esa predisposición que hemos hablado mucho aquí, en algún momento entonces se convierta ya en un cáncer. Eso es una de las razones del aumento de cáncer en los últimos años. Hay una pregunta obligada cada vez que nosotros hablamos de cáncer. Doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, el cáncer se produce, ¿verdad? A partir, tenemos unas teorías, unas teorías y tenemos evidentemente hay situaciones que ya hay mucha evidencia. Por ejemplo, el virus del papiloma humano produce cáncer. El virus de la hepatitis B también. El virus de la hepatitis B también produce cáncer. El papiloma humano, cáncer cervicuterino. Exacto. Hepatitis B de hígado. La mujer que tiene... Epstein-Barr del área de cabeza y cuello. Exactamente. Epstein-Barr es el famoso virus de la mononucleosis infección. El virus del beso. Exacto. Exactamente. Entonces, esos tres virus están asociados, para quedarnos ahí, están asociados con cáncer en sus respectivas áreas. Cáncer cervicuterino, el papiloma, ¿verdad? El hepatitis B hepático y en la garganta el estembarr. ¿Qué pasa? Existen unas teorías que son muy importantes y es que tenemos nosotros en nuestro cuerpo genes que están preparados, ¿verdad? Para protegernos del cáncer, que son genes que protegen. Son los llamados supresores tumorales. Y existen otros genes que entonces son genes que están a favor del cáncer, que son los oncogenes. Exactamente. Explíquenos un poco de esto, doctor José Ramírez, después de esta pausa. Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. El tumor que le quitó la vida al merenguero Jochi Hernández en este tiempo, usted lo hubiera estirpado con facilidad. La verdad que no sé cuál era el tumor de Jochi, creo que era un glioblastoma multiforme, precisamente. Esa pregunta la hace Eduard Castillo, 04, a través de nuestro recetario RD Heredia en Instagram. Es la plataforma donde estamos en vivo con todos los amigos que están pues siguiéndonos cada día. El hecho es que sí, la posibilidad de hacer hoy día con instrumentos de neuronavegación que son como GPS que podemos localizar exactamente las lesiones de manera milimétrica y poder hacer resecciones importantes de ellas. Y no solamente eso, sino los nuevos fármacos que se utilizan en la quimioterapia y la radiocirugía en lesiones pequeñas, por ejemplo, han hecho que la neurocirugía, la parte oncológica sea más segura. Lo mismo que en la cirugía oncológica, por ejemplo, hay unos instrumentos donde para un cirujano oncólogo hoy día en el cáncer de tiroides como por ejemplo el cuchillo este eléctrico, ¿cómo se llama? El cavitrón. No, no, la tecnología nos ha permitido nosotros operar y llegar a, por ejemplo, ahora que esta persona pone, hace esa pregunta, existe, el doctor José Francisco Peña Gómez murió de un... Líder histórico de masa. Exacto, murió de un tumor llamado GIS, el tumor del estroma gastrointestinal y hoy día existe un medicamento que se llama Glibet que el doctor Peña Gómez se hubiera salvado. Oiga eso. O sea, hay personas que ya viven con ese medicamento utilizando esa pastillita, o sea que la pregunta es ¿hoy estamos teniendo más pacientes? Sí, yo creo que hemos sido exitosos, no curamos todos los tipos de cáncer, muchos cáncer se nos salen de la mano, pero hoy somos exitosos en muchos tipos de cáncer. Doctor, oncogenes y supresores de... Ese es el origen, ya no es una teoría, Amaury, ese es el verdadero origen del cáncer, por eso yo siempre digo aquí que el origen del cáncer es genético, pero cuando yo digo que es genético no es que es hereditario, sino que se da en los genes. El trastorno que motiva que una célula se divida de manera irregular y que forma un cáncer es un mandato erróneo de un gen. O sea, una señal, en la célula existe, en la célula existe un mundo, señores, imagínense, cierren los ojos las personas que nos están escuchando, imagínense que usted tiene una estructura que no la podemos ver con el ojo humano, sino que utilizamos un microscopio y que esa estructura tiene vida propia, estructuralmente tiene una serie de organelos y dentro de esas estructuras está el núcleo y en el núcleo está el ADN. El ADN es quien manda la información a la célula para que la célula realice todas las actividades y ocurre entonces que esa célula tiene la posibilidad de tener genes que digan vamos a multiplicarnos, vamos a dividirnos de manera desordenada y eso entonces produce... De hecho, las células se dividen de manera ordenada y fisiológica y vamos para que la gente entienda y normal porque hay genes que le dicen divídete y hay genes que cuando llegan a un número de mitosis te dicen párate y no te dividan más. El problema del cáncer para que la gente lo entienda clarito es o una dislocación de esa célula que la manda se vuelve loca o esa que le dice que se deje de dividir ahí está. En el balance entre esa solicitud de división celular división significa para que se produzca más tejido para que se produzca más células. Por eso los tratamientos a Mauri moderno de cáncer básicamente no es destruyendo células es yendo al origen yendo a la molécula a la información yéndolo a la genética exacto entonces los avances es el secreto de los tratamientos nuevos de oncología que ya no son tan tóxicos porque no matan las células exacto sobre todo la parte de la biología molecular la vida a nivel de molécula la expresión es más fina del desarrollo de la oncología está ahí. Entonces doctor José Ramírez el cáncer de tiroides ¿cómo nosotros lo podemos clasificar? Mira ya se nos fue el tiempo a Mauri yo creo que ya nosotros tenemos que abrir el micrófono ¿cuáles son los principales cáncer? para que la gente tiroides tiene varias variedades de cáncer el carcinoma papilar es el más frecuente de todos a final de cuentas es una anomalía de algunos grupos de células en la glándula yo creo que la parte vamos a dejar el cáncer de tiroides para tratarlo en un programa definitivo porque me gustaría abrir el micrófono pero también en cáncer de tiroides se ha progresado muchísimo es de dentro de los cánceres que sufren los seres humanos los que mejor responden a los tratamientos los papilares sobre todo son curables un buen porcentaje de los casos a través de cirugía en algunos pacientes hay la necesidad de usar yodos radioactivos ¿por qué razón se utiliza el yodo? para complementar el tratamiento quirúrgico mira muy interesante tu pregunta en algunos pacientes después de cirugía el tratamiento del cáncer de tiroides y la cirugía tiroidectomía total o parcial en algunos pacientes puede ser parcial entonces depende la etapa de la enfermedad entonces ese tratamiento debe complementarse con yodos radioactivos y explico ahora por qué yodos radioactivos el complemento es a base de radiación o sea la radiación nos va a ayudar a destruir las células que pudieran quedar en ese cuello de ese paciente pero ¿cómo yo hago llegar esa radiación directamente a las células? es uno de los ejemplos de radiación intracelular que ha hecho la medicina o sea no te voy a dar radioterapia al cuello entero porque aparte del tiroides te puede afectar otras estructuras la tráquea el esófago pero te voy a dar una radiación que va a ir solamente a las células de ¿y cómo se logra eso? ahí te voy ¿cuál es el alimento que las células del tiroides utilizan para fabricar hormona tiroidea? el yodo el yodo acuérdate de la bioquímica tetrayodo tironina todo eso entonces el tiroides utiliza el yodo como alimento para que la gente entienda se alimentan de yodo entonces ¿qué hizo la ciencia en su momento? a ti te gusta el yodo te voy a mandar un yodo envenenado con radiación entonces ahí viene el yodo radioactivo el yodo radioactivo entonces es la terapia para tratar se le coloca se le inyecta a esos pacientes por las venas exactamente ese yodo coge entonces para el tiroides si quedaron células ahí después de esa cirugía esas células que están ávidas de ese yodo con hambre se chupan ese yodo y se chupó el veneno exacto exacto entonces por eso que algunos pacientes no todos no todos hay que complementar la cirugía con yodo radioactivo nos preguntan acá y los teléfonos de cabina para que todo el pueblo entonces empiece a preguntar y a interactuar con nosotros teléfono 8096-82-9850 682-9850 682-9850 es el teléfono local y desde cualquier parte del mundo 833-380-0062 833-380-0062 diga usted adelante ¿cómo estamos Mauri? es Dario Alexander el amigo tuyo Darío del Darío el paciente muy bien adelante diciendo yo que ahora escuchando el doctor Ramírez que sería bueno de que sea una política o un programa para evitar el cáncer de tiroides así es muchísimas personas se salvan antes de tiempo así es bueno una de las cosas interesantes sobre esa llamada exactamente eso que tú iba a decir por ley por ley la sal debe tener cierta cantidad de yodo por eso ustedes ven en la cajita de la sal sal yodada sal yodada relación de la sal sin yodo se supone que mientras tú tengas los niveles de yodo en tu organismo normal tu tiroides se va a enfermar menos se supone que como somos una isla todos los pueblos que están alrededor de la costa no deberían tener deficiencia de yodo pero la verdad es que en la alimentación está faltando algo de yodo y eso es bueno por eso se complementa con la sal si buenas diga usted buenas doctor adelante yo soy una paciente que tengo nódulos nódulos de tiroides me hice una biopsia visité varios doctores y lo que me sugerían era operarme ok yo no quise la biopsia no me salió positiva ellos no me dieron medicamento y tú fuiste donde un endocrinólogo claro ah bueno porque eso iba a decir yo fui allá a los ríos ok bueno perfecto mira yo te voy a decir algo amor si un endocrinólogo te recomendó que te operaras y los ríos es un buen hospital de endocrinología si te recomendó que te operaras es por una razón fundamental o sea yo fuera tú y me llevara del consejo de endocrinólogo si buenos días usted porque a veces el tiroides se opera para prever que ocurran casos más adelante si repita señor por favor hable un poco más fuerte Atlanta Georgia en sintonía con ustedes desde Georgia ahí estuvo uno de los grandes dominicanos el doctor Pedro Green ahí vivió nuestro Pedro Green ortopeda uno de los hombres creo que maestro de la medicina declarado en Atlanta Georgia diga usted yo me parecí mucho con usted en esa parilla que se hacía frente al faro ahí donde se reunían ¿se acuerda? si yo tengo una anécdota que quiero que usted me ayude porque siempre me he quedado con la duda mi padre tenía una hemorragia cerebral si y el doctor Pedro Green en ese momento que fue mi mentor si me dijo si tú le haces el estudio le va a adelantar la muerte y en el hospital me dijeron si no le haces el estudio pero lleva para tu casa para que se muera en tu casa si y yo tuve que hacer el estudio y mi padre murió a los dos días si ¿tuvo mucho eso que ver el estudio que se le hizo? no los estudios los estudios los estudios aún incluso los estudios invasivos no pueden ser causantes de 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 la muerte el problema era la enfermedad la enfermedad vascular cerebral como tal tiene un 49% de mortalidad en los Estados Unidos son enfermedades que hay que evitar hay que evitar la prevención en nuestro país es necesaria para evitar la muerte y lo que yo le digo a todo el mundo en el área de oncología también ah doctor pero cuando uno le aconseja el uso de quimioterapia en algunos pacientes te pueden bueno pero fulano le dieron quimioterapia y se murió a los dos meses digo aunque la quimioterapia son a veces delicados pero digo no lo que lo mató fue el tumor el cáncer el cáncer y ningún médico te va a indicar a ti algo para hacerle daño a un ser humano así es así es diga usted si un TSH por encima de 5 que tan alto está un TSH es la hormona estimulante del tiroides por encima de 5 voy a explicar el tema de TSH o sea para la hormona tiroideas de la glándula producir las las T3 T4 entiendo o sea producir las perdón para las células producir las hormonas tienen que estar estimuladas por una sustancia que se llama TSH el TSH creo que de la en la en la pineal no verdad no no en la glándula hipófisis en la hipófisis exactamente la hipófisis produce la TSH estimula esa glándula a producir entonces cuando las hormonas tiroideas en tu torrente circulatorio están bajas que hace la TSH aumenta para estimular esa célula que se produzca ahora si tú tienes poca hormona tiroidea en la sangre y poca TSH en la sangre significa que hay un hipotiroidismo ahí hay una necesidad exactamente así es diga usted buenos días buenos días gracias gracias por recibir la llamada perdón y el valor de verdad que yo ni recuerdo ahora mismo para una consulta recientemente le diagnosticaron una persona de mi familia bueno no le diagnosticaron sino que la refirieron al instituto nacional de cáncer en Santiago no sé si si pero su pregunta cuál es mi señor que no sé dónde no sabemos dónde dirigir o sea alguien que uno pueda hablar el INCAR oiga usted coge para la capital usted vive en Santiago usted arranca para la capital o usted puede llamar al INCAR y hacer una cita pero si usted tiene una situación de urgencia usted coge para la capital usted va pero también en Santiago señor está el instituto del CIVA o del cáncer pero él dice que no encontró no encontró no es que no encontré sino que es reciente que nos vamos a dirigir allá es algo nuevo no sabemos los procedimientos ah bueno bueno porque también señor en Santiago está el instituto CIVAEño de la lucha contra el cáncer que tiene un buen hospital un hospital pequeño en relación claro a los grandes hospitales de aquí de Santo Domingo pero con una atención de calidad también de primera orden cirujanos oncólogos oncólogos clínicos de quimioterapia un aparato nuevecito de radioterapia o sea que si usted está en Santiago yo le aconsejaría que primero buscar que agote sí porque va a estar más cerca más más para ustedes es uno de los aspectos más importantes y la persona que está ahora mismo en línea me da un segundito mira uno de los aspectos más importantes para que la atención en salud sea oportuna es la cercanía del paciente con su centro hay gente que no puede recibir el tratamiento porque está lejos porque el hospital le queda lejos le queda difícil entonces para nosotros es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si el servicio de salud es oportuno es porque es cercano tiene calidad es lo mejor para usted diga usted si bueno vuelvo con la pregunta de ahorita T4 T3 normal SH por encima de 5 que tan alto está por encima de 5 amigo es que es que nosotros lamentablemente vamos a buscar déjame ayudarlo porque quizás escuche por el aire escuche por el aire pero lo importante lo importante más que las cifras es que usted la persona que le indicó ese estudio discuta con usted lo que encontraron ¿por qué? porque es una mala práctica que la gente tiene de interpretar unos análisis ponerse a rebuscar mira yo en días pasados con uno de los endocrinólogos más destacados de este país tenía que verificar algo y me dice él mira esos resultados de esa prueba tenemos que verla no en función de cuánto salió sino de ver cualitativamente entonces evidentemente zapatero a sus zapatos los endocrinólogos quien le pidió eso y usted tiene que discutir este tema yo igual le puedo buscar cuáles son los valores yo creo que no vale la pena no haríamos un buen servicio de salud si le decimos está alto está bajo bueno vaya donde su endocrinólogo llévele ese análisis exacto bueno hay una pregunta José Ramírez que nos hacen a través de las redes sociales ya creo que es la última la última pregunta que tenemos media hora todavía media hora se acabó este negocio mira José el tema de cómo me preguntan acá que parece que se nos pasó cómo se diagnostica las enfermedades en el tiroides aparte de las pruebas clínicamente la prueba de laboratorio se palpa el tiroides la sonografía es fundamental la sonografía una simple sonografía la sonografía ha cambiado el espectro del diagnóstico de las enfermedades la sonografía no la resonancia la sonografía la sonografía a través de una sonografía que es un método no invasivo no radiación se pueden diagnosticar la mayoría de enfermedades del tiroides sí buenos días doctor sí buen día con respecto al yodo oiga yo soy hipotiroidea sí yo siempre y vivo cerca muchos años del malecón sí entonces cuando compro sal dicen que haga una prueba en cierta forma y yo la hago y dice que tiene yodo y no tiene nada exactamente eso era lo que decíamos doña que eso hay que controlarlo que el organismo encargado en nuestro país de las políticas de el consumidor tiene que tener control sobre eso porque hay una ley que obliga a que la sal tenga cierta cantidad de yodo para eso porque de manera histórica eso vamos a traer un endocrinólogo que nos hable de la historia un poquito vamos a hablar con el doctor cristian de los santos para que hablemos de tiroides había mucha enfermedad de tiroides en la época de Trujillo y él por ley obligó a que la sal tuviera yodo así es claro él era el dueño de la salina oye ese régimen ese régimen de Trujillo realmente cuánto oprobio causó pero hay mucha gente que anhela la época de Trujillo por los desórdenes que tenemos institucionales pero solamente el que vivió esa época puede ser testigo de que jamás en la historia de la República Dominicana debe repetirse una situación como esa señores el tiempo se nos ha ido agradecer a todos los amigos de este recetario gracias por estar en contacto los que están los interactivos de recetario DR Heredia en Instagram y todos los amigos que nos siguen a través de Rumba 98.5 mañana tendremos otra entrega del recetario Dr. Heredia y